hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en el co show mi gente linda cómo están espero que estén muy bien todas esas cienciones todas esas de her de dimas de verdad que las extrañaba muchísimo señores pero miren no le voy a hablar mentira ya porque no no me gusta hablar mentira no subía vídeo era porque no me sentía con ánimo esa es la realidad no me sentía con ánimo entonces para estar subiendo vídeo sin 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 ese ánimo que yo que yo siempre tengo saben y he estado como una semana así cabizbajo pero gracias a dios ya estamos súper ready así que estamos aquí de nuevo recuerda por favor suscríbete activa la campanita de notificaciones de un buen like y en esta ocasión me voy con los chicos míos mis chicos de ciencio con la canción besos así que vamos allá sin más que decir he escuchado la canción de besos pero no he visto el vídeo original vamos allá mi gente christopher christopher sadiel eric joel pimentel richard camacho señores cinco países duros y ya está como un viejito otra vez diciendo no mentir y que tú no conviene y bien al richard es rubio ahí y esa canción a mí me encanta manito arriba corazoncito a la que le encanta esta canción de besos yo creo que esta canción de besos tú la puedes escuchar más de 500 mil veces y te sigue gustando o mejor dicho no te cansa para atrás eso mi gente porque no se puede quedar esto miren 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 este pasito vamos a darle para atrás vamos a darle para atrás duro richard se pasó ahí con ese coro perfecto señores hay par de ciención que me están diciendo que porque yo menciono tanto a yo él cuando llevo un vídeo señores yo él siempre va a estar en el corazón de quién de quién es una ciencia y honor o sea que siempre hay que recordarlo porque no digo yo álvaro que dura te esa canción me encanta señor mira y como le echaron agua a eric algo a las personas ya por ejemplo esta reacción que yo estoy haciendo la estoy haciendo yo siempre hago mucha pausa para que no me dé copyright pero si ustedes no tanto y dejando que corra un poco más de la cuenta o sea que este vídeo va a tener copyright en mi canal y lo voy a dejar por una o dos semanas y después lo quito para que no me traiga problemas me gusta muchísimo el outfit de los chicos aquí un outfit fresco miren por ejemplo la polera el color de la polera de christopher vélez que de hecho yo tengo una una polera de ese mismo color me gusta como se berricha el camacho así como con ese pantalón roto con muchos colores la ropa de esa tía todos los outfits de los chicos están brutales señores me encanta du 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 dur du du Duro si de cio como siempre vídeo espectacular mi gente un vídeo muy colorido la canción creo que lo que son besos la canción de cero la canción varias más de Esiense O que que todavía ver en el 2021 no se superan o sea porque dijo no se superan porque tú le escucha le escucha y no te cansan saben qué Espectacular Bueno mi gente, si te gustó esta video de reacción Por favor, deja un like Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Dile a todas esas asignaciones Que vengan para acá, a tus amigas, a tu abuelita A tu mamá, a tu tía, a todito Que Cheneco está de vuelta Ya tu chave, esto es Das Cheneco Chau